Desde que yo entré, aquí han habido personas que sí me han apoyado. Yo he sentido el apoyo, la apertura, verdad, que me han abierto las puertas. Y yo agradezco a esas personas que todavía están acá, verdad. Hola, mi nombre es Iván Cerritos, soy jefe de refrigeración regional aquí en Gildan. Yo vengo del IPC, verdad. Estudié refrigeración y aire acondicionado aquí en el IPC. El jefe que tengo ahorita, que me ha inspirado, me ha motivado a salir adelante en mis estudios. Sí, tengo bastante agradecimiento con ellos. Quien dijera pues que fue por ingresar al IPC, conocí esta carrera, me dieron la oportunidad ahí desde el conocimiento y me dieron la oportunidad de entrar acá, verdad, a Gildan. Y aquí pues en Gildan ya fue otra historia. Yo sentí un cambio en mi vida, pues ya en lo profesional. Estoy haciendo carrera aquí en una empresa de clase mundial, verdad. Me ha cambiado la vida, sí. Ya estamos en otro nivel, verdad, ya con mi esposa. Ya tenemos más oportunidades de hacer otras cosas.